Foto, Megateca, Mérida. Guión con 48 años en el mercado. Grupo Servimax es una empresa de servicio automotriz en constante innovación y comprometida con atención al cliente. Es la empresa llantera más grande del sur de la república, con 28 puntos de venta en Quintana Roo, Campeche y Yucatán. A José Aziz Abraham Azar, director y fundador de Grupo Servimax, y distinguido con el reconocimiento llantero del año 2017, se debe el crecimiento y fortalecimiento del negocio. Grupo Servimax se inició con una pequeña llantera en la que se utilizaban herramientas manuales, se ubicaban en la calle 64 entre 67 y 69. En 1974 inauguró en la calle 86 B un centro de servicio en el que la principal característica era la innovación tecnológica. Grupo Servimax genera en la actualidad el 100% de la energía eléctrica que consume, con lo que refrenda su compromiso con el cuidado del medio ambiente. El Centro de Servicio Automotriz Llantero, que se inició con dos personas, cuenta ahora con 250 empleados directos y 850 indirectos, un inventario de 30.000 llantas, una planta de renovación de llantas de camión y servicios adicionales. Es reconocida como una empresa de primer mundo al contar con la primera alineadora robótica del sur de México. Guión IS.